Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores en crisis deportiva Pereira. ¿Cuál es la realidad del cuadro Matecaña? Allá habla cualquiera, cualquiera dice babosadas y no pasa absolutamente nada. Vaya, vaya, vaya. Senadora Esperanza Andrade habla aquí en Tiro al Blanco. Centro de Enseñanza Automovilística Pailos Pilas es la mejor. ¿Usted cuándo va a ir a aprender a conducir moto o carro? Pailos está en Santa Mónica, Dos Quebradas. Gracias a la Academia Automovilística Pailos, yo sé conducir. Somos Tiro al Blanco. En la presentación de ayer de Juan Pablo Gallo Maya quedan varias conclusiones, que no solamente habían liberales. No, sí, claro. Ahí habían otros matices de otros partidos y de otros movimientos que él muestra acompañándolos. En el Facebook Live que yo hice, usted hizo un comentario y estaba César Franco, conservador, exconcejal, exalcalde, exparlamentario, tiene su recorrido en Santa Rosa. Sí. Estaba Fernan Caicedo, cuero de la U. Exdiputado del partido de la U. Exdiputado del partido de la U. Sí. Estaba John Jairo Arias Henao. Sí. ¿Quién más así que yo recuerde? Estaba María Isabel Mejía Marolanda, pero bueno, ella ha sido liberal. Pero lo raro y lo curioso, ¿Fernan viene en representación de Israel Londoño o de Juan Carlos Rivera? No, no sabría. Lo que es cierto es tal como lo dije en el comentario, es que empiezan esas alianzas raras que la gente no entiende. ¿Qué tiene de raro que yo me asocie con usted? ¿Usted teniendo el faro? ¿El semáforo? No, ninguno, ninguno, porque es más, hemos hecho, pues no todavía transmisiones en conjunto, pero alguna vez la podremos hacer. ¿Entonces tiene de raro? No, no, claro, sí es extraño que, por ejemplo, el exdiputado Fernan Caicedo, que es uno de los hombres de mayor confianza hoy del representante Juan Carlos Rivera, del Partido Conservador, pues esté de manera tan abierta en la presentación que hace ayer el doctor Juan Pablo Gallo, que es un aspirante al Senado liberal. Ya es por la cercanía, por los contactos, por lo que tiene y representa el exdiputado Fernan Caicedo para la reelección del representante Rivera. Entonces sí queda la sensación de que una cosa es lo que parece y otra la que es. El que lo entendió, lo entendió. Y Juan Pablo fue claro en su exposición. Aquí va a haber gente de todos los matices, es decir, de todos los partidos. Más de 100.000 pasajeros visitan al mes el Aeropuerto Internacional Matecaña. ¿Y tú? ¿Ya lo conoces? Lo soñamos y lo construimos para ti. Moderno, seguro y cómodo. Operadora portuaria Aeropuerto Internacional Matecaña. Gobierno de la ciudad. Gobierno nacional. AIM Aeropuerto Internacional Matecaña. La reactivación económica es sentimiento de todos. Los artesanos del departamento ya cuentan con su centro de negocios Artesanías de Risaralda. Un solo lugar en donde, además de recibir formación en diferentes áreas administrativas, pueden ofrecer sus productos a propios y turistas. Conozca el Centro de Negocios Artesanías de Risaralda. Lo mejor de nuestro patrimonio ancestral en la Carrera Séptima, número 2360. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Somos tiro al blanco. Toda la vida tiene sus cosas. Hay gente que tiene momentos. Mire Falcao, lleva tres de tres. Tres de tres, una cosa impresionante lo que está haciendo ahí con el Rayo Vallecano. Ahí en España, nombre que sacrificó salario, dicen todas las informaciones, para tener vigencia. Vigencia. Y ojo, medio país, medio mundo indicando que él ya estaba acabado, que ya no servía para nada. Y, ojo, yo lo comparo con la política. Es igual, muchos de los muertos que vos mataste hoy están más vivos que nunca. Igual que Falcao. ¿Y cuáles son los muertos vivos hoy en la política? No, habría que irlo haciendo con despacio. Pues si lo está diciendo es porque alguien tiene que ir por ahí. No, no tengo a nadie. Compromise el problema suyo. No tengo a nadie. Si no se va a comprometer, hermano. No, no, yo estoy comprometido. No, no, no deja medias. No, no está medias. Para mí, yo quedo en las mismas. O sea, este de arduinada, la misma cosa. ¿Quién ha estado muerto en su momento? Yo prefiero que nuestros seguidores tomen la opinión de qué muertos están vivos. No, no, no. Y qué vivos que se ven están muertos. Mire, Patiño cada cuatro años lo matan. Y resulta que anda de parranda. ¿Cómo dice la canción? Hermano, es que ese es el problema suyo. Usted es muy inteligente para tirarla. No, uno tiene que decir las cosas. El pampa en el vino vino. ¿Qué otro muerto hay? Sigifredo, por ejemplo. Sigifredo. No, pues pregunto. Pues como para empezarla con ganzúa. No, Sigifredo está ahí, está vivo. Está vivo. Es un muerto, pues, ¿quién? Dígalo. No, no, no sé. No, si usted trajo el ejemplo de Rayo Vallecano con este muchacho, que el muchacho no tiene nada, de Falcao, pues es porque lo tiene aquí. No, no, eso es como diríamos en proyectos, es una línea gruesa. Habría que bajar las líneas más delgadas, pero no las tengo en este momento. Pero sí me comprometo a decírselas. Porque yo también, yo no tengo temor a que cuando planteo un tema tenga la capacidad de desarrollarlo. Yo no tengo compromisos con nadie. ¿Qué problema voy a tener en desarrollarlo? Bueno, a ver, quiero verlo. Que la verdad yo quedo con un sinsabor de que este dardo es muy tibio. Estilo Fajardo. La inversión en la educación de Rizeralda es sentimiento de todos. Gracias a las gestiones adelantadas por la gobernación de Rizeralda, el departamento realizará, con recursos del Sistema General de Regalías, una inversión de 27 mil millones de pesos. 50 mil estudiantes de los 12 municipios no certificados se beneficiarán de aulas amigas, simuladores de laboratorio, bilingüismo, kits escolares y herramientas tecnológicas para el mejoramiento de las pruebas SABER-11. Gobernación de Rizeralda. Sentimiento de todos. Somos Tiro al Blanco, concejal Edwin Alberto Quintero Sánchez del Centro Democrático. ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias, James. Un saludo muy especial para usted y para todas las personas que lo siguen en las redes sociales. Bueno, yo no puedo desaprovecharlo para hablar de algo que yo he criticado, porque es que para mí es algo injusto y aberrante ese catastro multipropósito. Usted sabe más que yo. Cuéntenle a los pereiranos y a los rizeraldenses en qué va este embelejo de muchos. Pues es algo que hemos advertido dentro del control político que hacemos en el Consejo de la Ciudad, a la Secretaría de Hacienda como supervisora del contrato y obviamente al área metropolitana, porque ellos tienen la subdirección de Catastro Metropolitano y ese convenio interadministrativo que tienen actualmente con el Catastro Distrital de Bogotá. Varias preocupaciones, varias. La primera, la reactivación económica de la ciudad con una actualización en donde no manejemos bien los precios. Recordemos que está llegando gente, peritos de Bogotá, que no conocen la realidad inmobiliaria en la ciudad, que de pronto piensan que porque aquí hay una piscina, una casa bonita, ya somos ricos y no midan como la capacidad de pago de las personas y de pronto nos vayan a subir exageradamente ese avalúo catastral para el próximo año, que en términos generales es bueno para la ciudad porque van a haber mayores recursos, pero recordemos que el impuesto predial, o mejor dicho, el avalúo catastral es la base gradable no solamente para el impuesto predial, sino que también es base gradable para renta, también es base gradable para patrimonio, también es base gradable para el impuesto de registro. Es decir, que el próximo año si no revisamos bien entre todos, ¿cómo van a caer esos avalúos catastrales? Pues entonces se nos van a incrementar inclusive hasta el mercado inmobiliario el valor de las compraventas. Yo he venido hablando mucho en los diferentes sectores, tanto urbanos como rurales de la ciudad, del municipio, diciéndoles qué han pensado si los han visitado por parte del catastro, muy preocupado porque la verdad no ha habido socialización, no ha habido muy poca socialización por parte de la autoridad catastral hacia los periranos. Les he venido advirtiendo a los periranos que se pongan pilas con ese proceso de actualización catastral, que monten veedurías, que citen a los diferentes barrios y veredas, al área metropolitana y al catastro metropolitano, para que vayan y les cuenten de qué se trata el proceso, cómo lo están haciendo. Muy preocupado porque por esa falta de socialización a los predios que han ido no saben de un proceso de actualización catastral, entonces no los están dejando ingresar a los predios, no sé cómo están haciendo en todos esos cálculos evaluatorios. Muy preocupado porque no nos han mostrado el acto de inicio o la resolución de carácter general por medio del cual se da inicio al proceso de actualización catastral. Muy preocupado porque hace poco hicieron un debate de control político en el Consejo de Bogotá, en donde citaron al catastro distrital y le dieron madera por todo, por los viáticos, porque los funcionarios están viajando por todo el país y no están atendiendo las necesidades del catastro de Bogotá. Entonces pensamos que si a eso no le ponemos coto, si la supervisión no actúa, si nosotros dentro del control político y la ciudadanía no actuamos, puede resultar en un mal trabajo y eso es lo que nosotros no queremos en la ciudad. Concejal, ¿esto es una denuncia lo que se está haciendo? Pues yo no sé hasta qué punto sea una denuncia. Yo pienso que lo que tenemos es que estar muy pendientes. La ciudadanía, obviamente con este proceso catastral, de que le socialicen, de que de verdad vayan a los diferentes barrios y las veredas y les cuenten qué están haciendo con el catastro, hacia dónde vamos, cuáles son los que se empiecen a socializar esos estudios económicos. Nosotros somos es por algo, porque ustedes eso sí saben. Es que era lo que nosotros hacíamos en el IGAC, o sea, nosotros ya en este tiempo ya sabíamos para dónde íbamos y procurábamos socializar con los diferentes municipios en donde hacíamos los productos de actualización catastral, porque además nosotros en el Consejo vamos a estar octubre y noviembre. Y si nosotros no se nos socializa cómo están quedando los resultados económicos de la ciudad, cuál va a ser el incremento, pues el próximo año no vamos a poder manejar un proyecto de acuerdo de pronto para las tarifas, porque es que en la medida en que el avalúo catastral suba, pues nosotros para poder equiparar el impacto tributario o impositivo, pues tenemos que bajar tarifas. Y si eso no nos lo socializan a tiempo, se queda sin hacer el acuerdo. Miren ustedes, por ejemplo, el caso con lo que ha venido pasando en Marsella con la actualización que hizo el IGAC. No tuvo tiempo el Consejo de ayudar a coayudar un poco ese impacto económico que se da en un proceso de actualización catastral. Y entonces el impacto económico, y ahorita que estamos en una reactivación económica, porque venimos de una pandemia que nos ha afectado económicamente a la ciudad, pues entonces tenemos que empezar a medir todos esos posibles sucesos que se nos vayan a presentar. Entonces es básicamente eso. Entonces salgamos y contémosle a los pereiranos en qué estamos, cómo vamos. Ay, Nicolás Betancur, salga a contar alguna cosita. Bienvenido a la Atención Virtual de Aguas y Aguas de Pereira. Espacio donde puede realizar cualquier tipo de trámite ante la empresa. Para solicitar una cita por la plataforma Zoom, ingresa a www.aguasiaguas.com.co. Haz clic en el botón Atención Presencial. Selecciona la fecha y hora de acuerdo a tu disponibilidad. Diligencia todos los campos solicitados. Selecciona la casilla virtual por la plataforma Zoom. En tu correo recibirás la confirmación de tu cita. Aguas más cerca. Vaya, vaya, vaya. Ay, mi mamá no me lo va a creer. Ya nombraron nueva ministra de las TIC. 18 y 19, 17 o 18 de octubre, debate en el Senado para el tema de ley de garantías. Yo sigo compartiendo que la ley de garantías debe esta vez dejarse a un lado. Porque es que la reactivación ha sido muy difícil. Porque es que el país está reventado. La sociedad está reventada. Necesitamos que la plata fluya, fluya. Yo sigo insistiendo. Uribe hace un protagonismo político ordinario. Mentiras. Estratégico. Corrijo. Estratégico. Y dice que no. No, pero tiene que derogarse esa ley de garantías. Créamelo. La izquierda a nivel de popularidad al 17%. La derecha, ahí el centro. Este es un país de centro. Les cuento una cosa. Puro cuento. Este no es un país de centro. Este es un país de extremos. Este es un país polarizado. Este es un país de violencia menos paz. Más guerra menos paz. Más cizañosos menos paz. Petro dice lo que la gente quiere escuchar. Ahora. En fin. El panorama político en Rizaralda está bien interesante. Sammy, unos dicen que baja. Pero ¿baja qué? Si va a ser senador de la República. Juan Pablo ya lanzó su candidatura y empezó a mostrar sus cartas. Carolina anda haciendo un oficio muy importante. Carolina Bustamante de aquí me paro en Carolina. Carolina es una mujer que hay que valorar, que hay que ponderar su esfuerzo, que hay que ponderar su dedicación, que regularmente ha trabajado sola y se ha proyectado sola. Es una mujer con buena visión de país. Es una mujer con buena proyección. Es una mujer que le puede aportar mucho a la sociedad. Carolina Bustamante es una buena muchacha. Es una buena mujer para tenerla en cuenta. Hombre, si las mujeres se unieran, las mujeres tendrían el poder. Pero ellas son más celosas y envidiosas que los mismos hombres. Mejor dicho, son machistas. Carolina Bustamante, una buena opción al Senado de la República por el Centro Democrático. Y hay buenas opciones. Que se van a ir votos, no se van a ir nada. Ya Steven Cárdenas me lo dijo. Yo no voy a estar con Sammy Meremarún. Ahí está el panorama político. Sigue creciendo y sigue creciendo esto como una bola de nieve. Ya llega la Feria del Libro, Paisaje, Café y Libros, séptima versión, que en este 2021 hará un homenaje póstumo a su creador, Giovanni Gómez. Entre el 5 y el 10 de octubre, Expo Futuro se llenará de letras, libros, arte y cultura. Una feria presencial con más de 80 conversatorios y lanzamientos de libros. Y más de 60 invitados de talla nacional entre escritores, periodistas y líderes de opinión. Te esperamos. Para mayor información visita www.pereirafil.com. Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Muy amable al señor Riego Ramos por la colaboración aquí en el barrio Laucarisma. Muy importante la labor que ha hecho y para que la gente no siga tirando escobro a las cañadas y para que todo sea bonito. Vamos a embellecer este lugar con la siembra de árboles, pero la invitación para todos ustedes, todas las personas de este sector, es que no permitamos que nos sigan tirando todos estos escombros y toda esta basura en la orilla de La Quebrada. Quinto dardo, senadora Esperanza Andrade, ¿cómo está? Muy bien, James, nuevamente aquí en Pereira visitando los amigos, haciendo gestión y por supuesto trabajando. Claro, ayer en El Blanco dije Esperanza Andrade, porque usted se está moviendo y la veo con cierta comodidad y eso es bueno, aunque usted no tiene su localidad acá, pero es circunscripción nacional. Total, hemos dicho que el Senado de la República es diferente a votar por Cámara, hemos dicho que los senadores tienen que conocer la realidad de las regiones. Hace ocho días, por ejemplo, estábamos en Chocó, en Quiló, acompañando a los amigos a celebrar una fiesta para ellos tradicional de San Pacho. Hoy estamos en Pereira, el fin de semana estuvimos en Valle del Cauca. Creo que este es un trabajo permanente que debemos hacer, James. Bueno, senadora, tiene ya varias ponencias para esta semana. Contémosle a los colombianos, ¿en qué consiste? Bueno, mi trabajo legislativo desde la Comisión Primera siempre ha sido trabajar por la mujer en temas tan sensibles como la violencia intrafamiliar, en temas tan sensibles como la violencia sexual contra nuestros niños, en temas que queremos sacar adelante, como por ejemplo cerrarle la puerta al aborto, hablar de que la vida existe desde la concepción. Eso también es un proyecto que tenemos en la Comisión Primera. Estamos estudiando en este momento para ponencia un proyecto importante de conciliación. Sabemos que hay que descongestionar la justicia, fortalecer los mecanismos alternativos de la justicia y por eso también tenemos como coordinadora ponente ese estatuto de conciliación. Y así, en esta semana vamos a tener temas tan importantes como la aprobación del presupuesto para el periodo 2022. Así que esto es un mensaje que le queremos dar a los rizaraldenses. Estamos comprometidos en buscarle desarrollo a nuestro país, a esta región tan hermosa que tiene tantos recursos naturales, tiene turismo, tiene café, pero que hay que ayudar en la reactivación económica. Hay que buscar algo para que los jueces de la República manejen equidad en el tema de a los violadores de niños, a los que matan a nuestros niños, violencia intrafamiliar, el aborto que ya el Papa dice es un homicidio. ¿Por qué nos ganamos? Pues que hoy la policía captura o en fragancia a cualquier bandido violando a un niño, pero si nadie le manda, entonces no es peligro para la sociedad. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, tenemos una gran desilusión y una decepción que después de haber trabajado por dos años ese proyecto que modificó el artículo 44 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional haya declarado inexequible ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque privilegió los derechos, la dignidad humana del reo frente a los derechos de nuestros niños. ¿Qué estoy proponiéndole a los colombianos? Si no pasó en el Congreso, luego la Corte Constitucional, pasó en el Congreso y luego la Corte Constitucional lo declaró inexequible, abanderemonos de hacer una gran reforma en donde podamos a través de un plebiscito, de un referéndum que los colombianos participen para que podamos modificar y proteger nuestros niños. No es posible que se privilegie el derecho al reo y no el derecho a los niños. Así también hemos presentado un proyecto de ley que va a tener la misma consecuencia y en ese referendo podemos incluir, por ejemplo, el feminicidio, la prisión perpetua para los feminicidas. Hemos estado defendiendo a las mujeres porque creemos que las mujeres somos en igualdad de condiciones, tenemos las mismas actitudes y hoy en día esta sociedad colombiana enferma permite que nuestras mujeres sean maltratadas, por ejemplo, James, y por eso queremos seguir trabajando en proyectos que fortalezcan la política pública de la mujer igualmente. Hay mucho por hacer, James, pudiéramos decirle a ustedes que estamos en un trabajo permanente, que me quiero caracterizar como la senadora de la familia, como la senadora que defiende principios, valores, como la senadora que promulga el orden, la autoridad. Miren el problema que tenemos de seguridad en Pereira y en todo el país. Hay que trabajar para reformar esa policía, para reformar el sistema carcelario, para que los que se roban un celular no reincidan y paguen con cárcel realmente todo lo que pasa hoy en Colombia, porque no está pasando solamente en Pereira y en Risaralda. Bendiciones. A ustedes, James, como siempre, muchas gracias por permitirnos que los risaraldenses conozcan nuestro trabajo. Esperanza Andrade, así como ustedes la ven, así es en todo. Somos Canal Véalo. Bienvenidos a Pereira, uno de los mejores destinos turísticos del paisaje cultural cafetero, con exuberantes montañas, un agradable clima templado y una cautivadora naturaleza. Aquí podrás disfrutar del cable aéreo más largo y moderno de Colombia, una vitrina mundial de aviturismo que exhibe algunas de las aves más emblemáticas de la región. Lugares como el Cerro Canceles o el Mirador de Altagracia ofrecen una vista majestuosa de los cultivos de café y de una ciudad que inspira. La plaza de Bolívar con su monumento al Bolívar desnudo, el impactante viaducto César Gaviria Trujillo, la cuenca media y alta del río Otún, el Santuario de Flora y Fauna y el Bioparque Ucumarí, el Centro de Visitantes La Pastora y la Laguna del Otún son lugares que debes conocer para dimensionar la palabra inolvidable. Estos son los Centros de Información Turística. Gobierno de la Ciudad, Pereira Capital del Eje En el Blanco, Construyamos Colombia, y Empresa Pereirán al servicio de los ristaraldenses y de los colombianos también. Hacen un buen servicio de PAE. Construyamos Colombia. Hoy lo dijo la senadora, no al maltrato intrafamiliar. Tiene que haber una ley de la República y por eso Construyamos Colombia está con esa intención, no al maltrato intrafamiliar. Construyamos Colombia. En el Blanco, Juan Diego Patiño, un buen muchacho, hombre. Ese es un buen diputado. Ese tiene buena proyección política. Ese va a llegar muy lejos. Sabe, tiene palabra, es serio, es respetuoso, es trabajador. Aquí lo tenemos precisamente en Tiro al Blanco. Estamos muy felices porque hoy se está convirtiendo en realidad nuestro sueño. Hecho en Rizaralda. Algo que hemos venido apalancando desde la Asamblea Departamental, gestionando recursos. Y hoy vamos a acompañar a los caficultores del Departamento de Rizaralda al Special & Coffee Expo 2021, donde estaremos comisionados por la Asamblea Departamental para traer experiencias al Departamento de Rizaralda y poder seguir gestando recursos importantes para la comercialización de nuestros productos. Por fuera del blanco, vaya, vaya, vaya. Los odios no dejan nada. La gente hoy está afectada mentalmente. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michin. Que sea cualquiera menos Julio César Gómez. ¿Quién es él? Para señalar, solo pregunto. El doctor Juan Manuel Álvarez. Me digno de apreciarlo. Lo admiro. Pero, ¿cuál es el odio, hermano? Y yo sé que nunca va a salir acá. Y hay muchos enanos mentales y muchos que les duele que uno les diga bandidos o portoneros. Es que el portonero es peligroso porque el portonero es como el que hoy se mueve en la política para presionar y le den un contrato al de allí. Ese es un portonero. Y les duele eso. A ese portonero lo voy a denunciar y lo voy a poner a subir escalas. Y le voy a demostrar que es un portonero barato. Yo acá no. Digo ni injurias ni calumnias. Yo voy al pan pan y al vino vino. Y a ese portonero lo voy a cazar. Doctor Juan Manuel Álvarez ¿Cómo es que usted dice en algunos mentideros dicen supuestamente que cualquiera que sea el director de la Cárden usted queda tranquilo pero menos Julio César Gómez? ¿Cuáles son los pecados de Julio? ¿Cuáles son los pecados de Inés de Hinojosa? ¿Cuáles son los errores de Julio? Como para que usted tenga ese odio tan visceral que no ha sido bueno para beneficio de la Corporación Autónoma Regional de Reseralda Cárden. Cierro capítulo. Pero voy por ese portonero que se las tira de honesto de diáfano de transparente. Ese es un portonero. El portonero más peligroso que cualquiera. Preocupante la situación del Deportivo Pereira porque hay muchos ires y venires. Hay un muchachito que sale ahí parece como el dueño del Pereira y puede ser el hijo del Doctor Sócrates pero él no tiene por qué salir porque él no es voz oficial. Pero por el hecho de ser el hijo hay unos por ahí que por ser el hijo de X salen a repartir mercados y hacer favores en municipios de Risaralda y se montan en carros oficiales porque soy el hijo. No, no y no. El hijo de Sócrates no es voz oficial en Deportivo Pereira para salir a desmentir a los medios de comunicación. Irreverente y respetuoso y goalado. Igual que esa muchachita una tal de apellido santa. ¿Cuál es el pecado que le tienen a ella o viceversa que le tienen a Candamil y ahora Sócrates que la mantiene y la sostienen porque es una funesta y nefasta funcionaria? Porque ya no tienen por qué salir a decirle pobretones a los hinchas del Pereira. A mí me duelen los hinchas del Pereira. Los hinchas del Pereira es lo más sagrado que tiene esta ciudad. El hincha del Pereira vale un Potosí. El hincha del Pereira vale todo porque ellos en las malas han estado que son muchas y en las buenas que son pocas también y sin embargo los maltratan. no al maltrato al hincha del Deportivo Pereira de la Junta Directiva y de todos los guabalosos que mantienen hablando sin tener autoridad. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Somos Canal Véalo. La educación superior es sentimiento de todos. La Gobernación de Risaralda brinda becas universitarias a través del programa Risaralda Profesional con el que se benefician 1,600 jóvenes en 11 universidades de la región. Gobernación de Risaralda sentimiento de todos. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo el mejor canal online del occidente colombiano.